¿Qué es el problema de CIMALAB Diagnostics? Creo que este es uno de los secretos de CIMALAB Diagnostics, el que todos los profesionales, cuando tienen delante un análisis, están sabiendo que la trascendencia de ese resultado va a influir en el diagnóstico, pero fundamentalmente en el tratamiento que se vaya a hacer posteriormente con el paciente. CIMALAB Diagnostics se crea con el claro objetivo de integrar y optimizar, con el máximo nivel de innovación y calidad, todas las áreas de diagnóstico, genético e inmunofenotípico que se venían ya desarrollando en diferentes departamentos de la Universidad de Navarra. CIMALAB Diagnostics cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales. Somos biólogos, farmacéuticos, patólogos, bioinformáticos y personal técnico, trabajando conjuntamente en las áreas de citogenética, genómica, citometría de flujo y biología molecular. En la Unidad de Genómica trabajamos para conocer en profundidad, genéticamente hablando, la causa de distintas enfermedades, sobre todo tumores sólidos y patología constitucional y hereditaria. La citometría de flujo es una técnica que nos permite caracterizar el fenotipo. Trabajamos de cara al paciente en tres áreas. Una primera, en las muestras de pacientes de nuestro hospital, así como hospitales cercanos. En una segunda área o aproximación, es a través de ensayos clínicos, donde trabajamos como laboratorio central de referencia, ensayos clínicos a nivel nacional e internacional y en una tercera área, que es la área de investigación. La Unidad de Diagnóstico Genético Hematológico de CIMALAB cuenta con más de 25 años de experiencia. Somos laboratorio de referencia para más de 35 hospitales nacionales, tanto públicos como privados, y realizamos del orden de 7.000 a 8.000 análisis genéticos de leucemias por año. Creo que una de las fortalezas de nuestra unidad, que además genera mucha confianza entre los clínicos, es que ofrecemos un diagnóstico genético integral para los pacientes con leucemias o linfomas. CIMALAB Diagnóstico ofrece también la posibilidad a nuestros clientes que los excedentes de las muestras las inserten en el Biobanco de la Universidad de Navarra, de tal modo que puedan utilizarlas para futuras investigaciones, siempre con el consentimiento previo del paciente. En CIMALAB Diagnóstico estamos implantando la 15.589. Es una norma que en España es voluntaria, pero lo estamos implantándola porque creemos que es mejor un plus para nuestros pacientes. Estamos muy orgullosos del equipo humano de CIMALAB Diagnóstico. Tiene una enorme experiencia en diagnóstico genético y están totalmente comprometidos con la importancia que tiene ofrecer los resultados genéticos en el mínimo tiempo posible para beneficio del paciente. Nuestro trabajo es importante porque al final repercute en el paciente. CIMALAB Diagnóstico de la Universidad de Navarra CIMALAB Diagnóstico de la Universidad de Navarra CIMALAB Diagnóstico de la Universidad de Navarra